Recuerdenme como un héroe Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Algo anda mal Perfectamente equilibrado, como todo debe estar ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mi, Potter? ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Maldición! ¡Maldición!